En un lugar de la mancha, provincia de Ciudad Real, mataron a Juan Pocadale, no hay rosa, no hay rosa, no hay rosa. No hay rosa, no hay rosa, no hay rosa, no hay rosa. No hay rosa, no hay rosa. No hay rosa, no hay rosa. No hay rosa, no hay rosa, no hay rosa. No hay rosa, no hay rosa. Y agarra el frío y levanta las penas y la nariz. Me grita el agua basada. No la cierro en mi camino. Y hasta me lavo la cara. ¿Cuál me da lo comido? No sé conducir mis pasos si no está hacia la taberna. Desde mi niñez más cierta, trate con ojos sus brazos. Desde hoy me has despedido en mis tierras. Desde hoy, ¿lo oyes? Oyéndolo estoy. Le juro por vivir. Y a tiros me despida de ella. Y a tiros me voy. Es mi tierra y no te irás. Esa es mucha gallardía. No me iré porque es más mía. Más tuya mi tierra. Más. Si no con vida saldrás con muerte. No saldré. Mi tierra moriré entre la raíz de otra noche. Esta mía por la mano como mía por mi tierra. Andaba un día este astro. O este planeta que digo. Sin saber qué planeta o astro. Que no ha aprendido. Mucha ciencia de los piedros. Ya que los cielos vanidos. Andaba cuando la fiesta. Siembra sueños de los sillos. Por la voz de la citada. Y andaba con tanto brillo. Que jugaba por sus brazos. Ardol azul y encendido. Ese sudor de la luz. Como un dilumio amarillo. Caía sobre la tierra despediciado y tendido. Formando carbón los montes. Y el alemán. Y el alemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!